Pena en el alma Porque no dejas de pensar Tú que esta noche no puedes dejar de recordar Quiero que sepas que aquí en mi mesa Para ti tengo un lugar Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa hasta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa hasta Navidad Que recuerdas, quita a tu madre O a un hijo que no está Que recuerdas, quita a tu madre Que recuerdas, quita a tu madre Aquí estaré Durmete mi niño, yo te cantaré Hasta que tú duermas, dulce niño Aquí estaré Durmete mi niño, yo te cantaré Hasta que tú duermas, dulce niño Aquí estaré Durmete mi niño, yo te cantaré Hasta que tú duermas, dulce niño Aquí estaré Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a esa ventana Verás al niño en la cuna Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traen Te he cogido tu rebaño Te he cogido tu rebaño A donde vas, pastorcitos Voy a llevar al portado Te he cogido tu rebaño A donde vas, pastorcitos Voy a llevar al portado Te he cogido tu rebaño Campana Y sobre campana dos Asómate a esa ventana Porque están haciendo dos La mesa sentados diez Los cinco niños, papá y mamá Finalmente van a esperar Al niño santo que no será Hay amor Hay corazón Solo una canción Para regalar Sonrisa para empezar Porque es muy pobre la Navidad Navidad de los pobres ¡Qué feliz Navidad! 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 La mesa sentados ya Los cinco niños, papá y mamá ¡Qué feliz Navidad! No se me dejan a esperar Al niño santo que no será Hay amor Hay corazón Solo una canción Para regalar Una mesa para empezar Porque es muy pobre la Navidad Navidad de los pobres ¡Qué feliz Navidad! Navidad de los pobres ¡Qué feliz Navidad! Navidad de los pobres Para Belén Va una burra ¡Rin, rin! Yo me rementaba Yo me rementé Yo me chorrebiendo Yo me lo quité Cargada de chocolate Llevar Chocolatera ¡Rin, rin! Yo me rementaba Yo me rementé Yo me chorrebiendo Yo me lo quité Su molinillo y su anafle María, María, ven acá corriendo Que el chocolatillo se lo están comiendo María, María, ven acá corriendo Que el chocolatillo se lo están comiendo Los niños de Perú, alegras cuando nos van Al portal de Belén que ha nacido el niño Jesús Al portal de Belén que ha nacido el niño Jesús Todos como hermanitos a Dios le pedirán Que haya mucho amor y paz en esta Navidad Que haya mucho amor y paz en esta Navidad Navidad, Navidad, ven a Navidad Al portal de Belén que ha nacido el niño Jesús Navidad, Navidad, ven a Navidad Ay, del chiquirri, 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 chiquirri Mencidito entre pajas Ay, del chiquirri, chiquirri, chiquirri Queridito del alma Queridito del alma Por debajo del arco del portalito Se descubre a María, José y el niño Ay, del chiquirri, 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 chiquirri Mencidito entre pajas Ay, del chiquirri, 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 chiquirri Queridito del alma Queridito del alma Entre un cuello y una mula Dios ha nacido Y en un pobre pecerre le han recogido Ay, del chiquirri, chiquirri, chiquirri Mencidito entre pajas Ay, del chiquirri, chiquirri, chiquirri Queridito del alma No me mires airando Jiquito mío Mírame con los ojos que yo te miro Ay, del chiquirri, chiquirri, chiquirri Mencidito entre pajas Ay, del chiquirri, chiquirri, chiquirri Queridito del alma Jesúsito querido Dicen que comes Corazones partidos de pecadores Ay, del chiquirri, chiquirri, chiquirri Mencidito entre pajas Ay, del chiquirri, chiquirri, chiquirri Queridito del alma Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito, que ya vamos a llegar Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito tabanero y caimón Escuchar, escuchar, son de cascabel Viene con sus renos el frileo de Noel Al llegar nos traerá sueños de ilusión Y una alegre pica de cada corazón Ven Papá Noel, mensajero de bondad Ven con tus regalos, de la luz de Navidad Ven Papá Noel, mensajero de bondad Ven con tus regalos, de la luz de Navidad Escuchar, escuchar, es el son mejor De las castabeles que nos trae paz y amor Escuchar, escuchar, son de cascabel Viene con sus renos el frileo de Noel Y cantar al golar a su encuentro va Y la bienvenida con sus notas le dará Oh Papá Noel, entre nieves llegas tú Para que vivamos en eterna juventud Oh Papá Noel, entre nieves llegas tú Para que vivamos en eterna juventud Escuchar, escuchar, es el son mejor De las castabeles que nos trae paz y amor Me he comprado una zambomba Un bandero y un tambor Y va a completar la fiesta Los calciarros de foco Con presión las tapaderas Que en la chiede a dormir Y hay de arriba y hay de abajo Y hay de chiede cuando abrí Tanta ríe, pepe, juegue noche, juega Tienes un momento, no hay que tener pena Dale a la zambomba, dale a la jere Y dale a tu escuela, te invitan las tres Esta noche hasta los guardias Pescan una borrachera Por eso no tengo miedo De que nadie me detenga Hasta mañana, te miralo Pero mira como beben las peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Las peces en el río por ver a Dios nacido La licencia está peinando Entre cocina y cocina Los cabellos son de oro Los peces de la casita Pero mira como beben las peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Las peces en el río por ver a Dios nacido La Virgen va caminando Van caminando sonido Van caminando sonido Navidad, Navidad Van para Navidad No hay canción de brilla Vamos a contar Con el niño sin hogar Que va sin Navidad Para que disfruten Todo el niño sin hogar Todo el mundo de la paz Navidad, Navidad Van para Navidad No hay canción de brilla No hay canción de brilla No hay canción de brilla ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, próspero año y felicidad! Yo te deseo felicidades, yo te deseo felicidades desde el fondo de mi corazón. ¡Feliz Navidad! Y como estaban tan dulces, se las comienzan, no sé. Vamos a faltar con su resplandor, esa luz na' bella y el hermoso sol, el que nos alumbra con su resplandor. Sapa le dieron al niño, no se las hizo comer, y como estaban tan dulces, se las comienzan, no sé. ¡Feliz Navidad! 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 Dime niño, ¿de quién eres? Todo vestido de blanco Soy de la Virgen Sarías y del Espíritu Santo Dime niño, ¿de quién eres? Y si te llamas Jesús Soy el moren del pesebre y son mi viejo en la luz Resuenan con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios, que nació la noche buena Resuenan con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios, que nació la noche buena Soy el amor en el pesebre y son mi viejo en la luz Y se entristece la mar Marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza Mira a la estrella pasar Marinero, marinero, haz en tu barca un altar Marinero, marinero, porque llegó Navidad Marinero, marinero, haz en tu barca un altar Marinero, marinero, porque llegó Navidad Noches blancas de hospital Deja del llanto esta noche Que el niño está por llegar Caminante sin hogar Me da mi casa esta noche Me cortan una bomba, bomba, bomba Un pandero y otro tambor Mi pa' completar la fiesta Los cacharros de fogo Cógete unas tapaderas Que no hay que dejar por mí Ni al de arriba, ni al de abajo Ni al que tiene guardia aquí Canta, ríe, bebe Que hoy es noche buena Y en esos momentos no hay que tener penas Dale a la zampomba Dale a la albiret Y dale a tu suegra En mi tanda Esta noche hasta los guardias Arteas Que canten los niños Que alcen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces Y lleguen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños Que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos Que no cantarán Porque han apagado su voz Yo canto para que me dejen vivir Yo canto para que son mía mamá Yo canto para que se es cielo azul Yo canto para que no me esconden el mar Yo canto para los que no tienen pan Yo canto para que respeten la flor Yo canto para que el mundo sea feliz Yo canto para que el mundo sea feliz Yo canto para no escuchar el cañón Yo canto para que el mundo sea feliz Yo canto para que el mundo sea feliz y de a mí mil y un millón, de como tú, de como yo, busqué un futuro mejor. Esperas un mundo mejor, donde la vida sea, con cariñas, sonrisas, ilusiones y amor. Un mundo para ti, un mundo para ellos, para quien, para mí, para un millón de anhelos. Un mundo para ti, un mundo para ellos, para quien, para mí, para un millón de anhelos. Esperas un mundo mejor, donde la vida sea, con cariñas, sonrisas, ilusiones y amor. Un mundo para ti, un mundo para ellos, para quien. El portal de Belén, luce como el sol, y en la nieve fría, ha nacido el Redentor. Cruza el mar, una luz, nace nuestro Dios, llegan los pastores, entregarle el corazón. Yo también le doy, mi cariño de verdad, ha nacido el niño, que a los mundos salvará. Ya los reyes van, por los bosques a buscar, un camino blanco, que conduce a la verdad. Todo es fe y es amor, en la Navidad, ya van floreciendo los caminos de la paz. El rosal floreció, todo es un altar, suenan en el cielo cascabeles de cristal. Yo también le doy, mi cariño de verdad, ha nacido el rey.